Ya salió la revista Estilo Propio número 29 En este número un especial en paisajismo Un love de varios niveles en Manhattan Un bed and breakfast de lujo en Brooklyn Todo eso en la edición número 29 de la revista Estilo Propio No te la pierdas con seguir en los mejores kioscos de la provincia En nuestra sección de objetos les presentamos The Signature Chair Una fábrica de muebles realizada por Hansen & Son Que han puesto en producción nuevamente La empresa de muebles de Hansen & Son Han puesto en producción nuevamente la silla del Dan & Hensin Cuentan con una sola pieza curva que forme el asiento y el respaldo Y sus formas sinuosas se repiten en el marco de una madera suavemente curvada El diseñador se centró en la importancia de la artesanía en su trabajo Siempre creando piezas en su propio taller La silla puso el broche de oro en el trabajo de la vida de Hansen Y consumó su legado como uno de los más grandes diseñadores de muebles de Dinamarca Es un clásico indiscutible y el diseño atemporal Hace que sea una edición natural Está disponible en un marco de madera de roble o nogal maciza Y en un cuero negro o la tapicería de tela En varios colores como naranja, negro y azul ¡Suscríbete al canal! En Cats, Estilo y Diseño vas a encontrar todo para amoblar tu casa, sistemas de amoblamiento reno, cortinas sunset, sistema de asadores a punto, mosaicos de diseño y muchísimo más. Pasa por su showroom en Aconquija 1812, planta alta y aprovecha un 20% de descuento y hasta 6 pagos sin interés en cocinas, placares y muchísimo más. En nuestra sección de diseño de interior te presentamos las oficinas de Facebook, realizadas por CETER Arquitectos. Las oficinas de Facebook fueron diseñadas por CETER Arquitectos, bajo la premisa de crear un espacio de trabajo flexible con características orgánicas y naturales que forman un ajuste óptimo dentro del entorno urbano. Las oficinas se distribuyen en cuatro plantas en un edificio de gran altura en Boulevard Rothschild, de Israel. Los materiales, claramente del Medio Oriente, trabajan en conjunto con piezas recicladas y reinterpretadas para producir artefactos únicos en todo el interior del edificio. Entre los espacios que encontramos podemos destacar la cafetería, las paredes y asientos verdes, la escalera que corre a través de cuatro plantas, los baños exteriores y la cocina situada junto al área de trabajo. ¡Suscríbete al canal!